Desde que uno llega, se nota. Se nota que en Zambar son especialistas en ofrecer lo más variado y selecto en carnes de la mejor calidad. Con el precio y el trato que a ti más te conviene. Por eso te recomiendo Zambar. Zambar, carnes selectas, la mejor carne siempre.